Otro de los problemas que identificamos en el Estado español es la falta, o sea, el insuficiente apoyo político, la insuficiente comprensión política sobre este sector. Tradicionalmente, los partidos políticos, el legislador, el ejecutivo, han apoyado y han regulado de manera extensa tanto el desarrollo de la comunicación pública, aquella que realicen las administraciones públicas, como también el desarrollo de la comunicación privada, de las empresas privadas. Pero, desde luego, ha dejado de lado el desarrollo de la comunicación comunitaria, el desarrollo de los medios de comunicación que son propiedad de la ciudadanía. Hemos tenido que esperar hasta la Ley 7-2010, es decir, hasta el año 2010, para tener por primera vez en la historia de España una ley que reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a los medios comunitarios. Una ley, en la del 2010, que reconoce que los medios comunitarios tienen el derecho a existir. Menos mal, cuando llevábamos 40 años de tradición ya desde la democracia, con medios libres y comunitarios en el Estado, pero que no estaban reconocidos legalmente, no están amparados. Si tú no estás amparado, no tienes derecho a defender tus derechos, ni siquiera delante de un juez. ¿Qué pasa con esta ley? Que para nosotros ha significado un hito en la historia de la lucha de los medios comunitarios por tener un reconocimiento. Bueno, pues esta ley no es perfecta. Esta ley depende de una regulación, de un desarrollo reglamentario que a fecha del 2019 todavía no se ha realizado. Es decir, llevamos nueve años esperando a que el Estado, el gobierno español, diferentes partidos políticos que han pasado a lo largo de estos nueve años por el gobierno, desarrolle esa legislación o ese reglamento que distribuya, que establezca en primer lugar cómo y a quién se le pueden otorgar licencias para medios comunitarios. En segundo lugar, en qué condiciones y en tercer lugar, que establezca también una reserva para futuros medios que surjan a lo largo de los años. Porque en España ocurre una cosa y es que el Estado regula absolutamente lo que es la distribución del espacio radioeléctrico, que cada vez se está haciendo más y más pequeño, porque cada vez más medios han obtenido sus licencias. Y luego las comunidades autónomas, las diferentes regiones y comunidades autónomas, lo que hacen es conceden las licencias. Es decir, no es el Estado el que concede licencias. El Estado le dice a las comunidades autónomas cuántas licencias puedes conceder en estas ciudades o en estos ámbitos. Porque las licencias se conceden para un ámbito local, para un ámbito municipal, ni siquiera para todo el territorio gallego. Y así estamos, así estamos esperando. Todavía, a pesar de la acción que determinadas entidades, como por ejemplo la RENC, que es la red de medios comunitarios, que es una asociación que agloba a la mayoría de radios comunitarias del Estado y algunas televisiones, a pesar de la acción y de la presión legal, de la presión que de diferentes maneras, tanto política como legal, están intentando ejercer, pues todavía no hemos obtenido o no se ha obtenido una respuesta. En tercer lugar, surge también la pregunta de qué pasa con el ámbito digital. Parece que por un lado tenemos dificultades de acceso, los medios, la ciudadanía tiene dificultades de acceso a la propiedad o a la concesión de licencias en la FM, pero también se ha abierto el melón de la radio digital y de la televisión digital y ya el Tribunal Supremo nos ha dicho que no tendríamos derecho a pedir una... Tenemos derecho a tener licencias en su momento, siempre tenemos que esperar, somos los últimos. En su momento tendremos derecho a tener licencias digitales, pero bueno, por ahora, pues digamos que el espectro todavía no ha sido ocupado y nosotros tenemos que esperar. Cuando hemos solicitado, señor Estado, por favor, haga una reserva de derechos digitales para los medios comunitarios, el Estado ha dicho que nada hay de la China y el Tribunal Supremo ha dicho que efectivamente el Estado tiene toda la razón. Y por otro, un último punto para concretar y no extenderme demasiado de estas barreras es la falta de seguridad legal y la persecución institucional que sufren los medios comunitados en el Estado español. Es decir, no solo no están reconocidos adecuadamente, no solo sus legislaciones no se han desarrollado adecuadamente, sino que además diferentes administraciones a través de diferentes procedimientos administrativos y legales han intentado cerrarlas. Recientemente, pues diferentes radios y televisiones en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Gijón, han sido objeto de cierres o de intentos de cierres por parte de diferentes administraciones y hace dos años y un año, muy reciente, y además es un caso que conozco personalmente porque es el de mi radio comunitaria, pues ha intentado la Junta de Galicia, que es el Gobierno regional, ha intentado también cerrarla. Lo ha hecho de tal manera de que ha abierto un expediente administrativo comunicándonos, comunicando a la CUAC FM que nos pueden imponer una multa entre 100.000 y 200.000 euros, que para una radio que tiene un presupuesto bastante inferior a 30.000 euros, pues podéis entender lo que es. Por supuesto, la emisora tuvo que tomar una serie de acciones legales. Ha recurrido, ha presentado alegaciones a la Junta de Galicia. Por otro lado, decidió apagar la radio, decidió salir de la FM mientras no se resuelva esta situación, continuando su actividad, por supuesto, a través del streaming, a través de Internet. Finalmente, la Junta de Galicia, dadas las alegaciones presentadas por la emisora, lo que hizo fue dictar una sentencia, dictar no una sentencia, sino una resolución que reconocía que efectivamente CUAC no había hecho nada para alterar o para dañar los perjuicios de comunicación de otras emisoras y que siempre había intentado hacer las cosas bien y que había sido la Administración la que le había negado ese derecho, pero por otro lado, la Administración también decía en esta resolución que, en todo caso, no podían emitir a través de la frecuencia modulada y que siguiesen a través de Internet. Lógicamente, la respuesta de CUAC FM ha sido que esto no es justo, esto no se atiende, además, a la Constitución Española, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la ciudadanía a los medios de comunicación y al ejercicio activo del derecho a la comunicación y CUAC FM lo que tuvo que hacer es defender esos derechos que la Administración le niega delante de la justicia. Afortunadamente, la justicia le dio la razón, reconoce la justicia que CUAC FM sufrió la persecución y la mala praxis de la Administración autonómica y, en segundo lugar, la justicia le garantiza una licencia temporal de emisión hasta que, en su momento, cuando el Gobierno lo decida, pues regule adecuadamente la concesión de licencias. Entonces, digamos que esas son las barreras con las que tenemos o que tienen los medios comunitarios en el Estado español. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer para solucionar estas situaciones? Por un lado, otorgar un reconocimiento real y efectivo a los medios comunitarios. Este reconocimiento tiene que ser tanto político como administrativo como también ciudadano. Es muy importante obtener el reconocimiento de la ciudadanía. Parcialmente lo tenemos, especialmente de la ciudadanía comunitaria, pero de la ciudadanía organizada, que está implicada en los medios comunitarios. Pero habría que ir un poco más allá, habría que trasladar este discurso al conjunto de la ciudadanía. Porque no por apoyar a los medios comunitarios, sino porque la ciudadanía tiene que ser consciente que el derecho a la libertad de expresión no es solo el derecho a hablar en una cafetería, no solo el derecho a ser informado adecuadamente, sino también es el derecho a tú mismo construir tu propio discurso y transmitirlo directamente sin mediadores a través de un medio de comunicación. Y esa comprensión más amplia del derecho a la comunicación todavía no es extenso al conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, habría que, y esto es una responsabilidad no de los investigadores, pero sí de las instituciones, habría que, tendríamos que obtener una concesión inmediata de licencias para aquellos medios comunitarios que existían antes de la aprobación de la ley, así como una reserva de licencias para los medios que han surgido, que han nacido a partir del 2009, que han sido muchos, especialmente después del movimiento 15M, que también conocemos aquí, y los que puedan surgir a partir de ahora. Entonces la reivindicación, tanto de parte de la Academia como también de otras redes europeas y de la propia RENC, de la red estatal, es que se haga una reserva del 33% del espectro para los medios comunitarios, que haya una distribución igualitaria, que no se discrimine a los medios ciudadanos porque no ganamos dinero, no tenemos un fin de lucro, ni tampoco somos propiedad ni estamos manipulados por la administración. Esta reserva del 33% no es absolutamente una locura, sino que es algo que viene incluso recomendado por el Consejo de Europa, por la Unesco, por la ONU, y se ha intentado aplicar a otras legislaciones en otros estados de Hispanoamérica. Por otro lado, estamos en un marco que es el marco europeo. Entonces, parece increíble que en una Unión Europea que regula muchos de los derechos e iguala muchos de los derechos de la ciudadanía, sin embargo, no se ha regulado hasta el momento, no hay un marco común para garantizar la existencia en condiciones de igualdad entre los diferentes países de la Unión Europea de los medios comunitarios, como también se podría recomendar. Y finalmente, la conclusión a la que yo llego es que esta ausencia de una apropiada legislación, de una apropiada protección, de un marco protector de los medios comunitarios, lo que ha hecho es debilitar a los medios comunitarios, comprometerlos económicamente, comprometer su sostenibilidad económica y social y condenarlos, lamentablemente, a un estado, a una situación de falta de profesionalización, de amateurismo y de una condena absoluta por falta de sus recursos financieros. Es muy difícil defender una oposición, es muy difícil defender y mantener un activismo social cuando pasado mañana puede llegar a tu puerta a la administración, cerrarte, llevarse todos tus materiales e incluso ponerte en multas sustanciales. Lamentablemente, a pesar de ser un supuesto país democrático y a pesar de ser un supuesto país desarrollado, pues la situación de los medios comunitarios en el Estado español es de absoluta discriminación y solo los avances que se han alcanzado hasta el momento son gracias al activismo de la ciudadanía y al arduo trabajo y aprendizaje de los activistas radiofónicos y televisivos que tenemos en el Estado. En inglés. Muy rápido. Sí, algunos puntos. Bueno, primero, tenemos que mencionar el histórico lack de una regulación de una regulación para la comunidad de 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 la comunidad. Es decir, también el acceso de la seguridad y la performance de la actividad que yo les expliqué. El sector sufra de suficiente económica y humana recursos. Con algunos excepciones, la mayoría de las comunidades de la comunidad de la comunidad no reciben publicación para el ejercicio de la radioactividad. También sufra de suficiente apoyo de la política de la comunidad de la comunidad de la comunidad. En el año 2010, la ley general de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación reconoció la existencia de los profesionales que hacen audiovisuales y comunitarios de la comunidad de la comunidad. Esta ley, que realmente hacía un milestone en la lucha contra el sector en ganarse de la política y legal reconocimiento, no contiene, por lo que, específicas regulaciones para la concesión o de la frecuencia de las frecuencias para las comunidades comunitarias, ni en la frecuencia de la modulación, pero ni en el sistema digital. La falta de seguridad y la protección de la comunidad de la comunidad de la comunidad en España es el tercer tema principal. En los últimos 30 años, hemos visto varios intentos de cerrar la comunidad de la comunidad y la media en diferentes ciudades de España. En varios radios y televisión en Barcelona, Madrid y Gijón, han sufriido la protección de la administración pública. Algunos de ellos han desaparecido por el tiempo, debido a la falta de seguridad legal para el ejercicio de la libertad de la palabra. En el último caso, que lo sé muy bien, es la prueba de la Cámara 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 en la Cámara de 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 en order to enlarge the right to communicate to citizens and alternative media. First, to conquer a real and effective recognition of community media in Spain. Second, the immediate grant of license for current community media that are working now. And also, the frequency reserve of the 33% of the spectrum for community radios. As well as the access to frequencies in equal conditions with other local media as recommended the European Council and the United States. Fourth, we ask also for the removal of arbitrary constraints contained in the current 2010 law. And we think, we consider that it would be very interesting also to have a European Union common framework that guarantees the right of access to media and equal conditions in the European Union context. As well as the right of development, growth and sustainability of community media projects. In sum, the absence of appropriate regular framework for community media work against their economic and political sustainability. And leaves them in an extraordinary weak position compared to many of the European counterparts struggling to survive. Without this legal structure, legal licenses, proper standards, balance, training and professionalization, community media projects are infeasible. They are condemned to a perpetual amateurism, financial issues and staff troubles. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That was awesome. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, everyone. muy similares. Yo creo que en este momento es una oportunidad de hablar del contexto internacional. Es un meeting especial para toda la gente de otras regiones del mundo. Pero tengo cuatro preguntas. Yo creo que especialmente en los recursos de media comunitario es un problema, un problema de crear descripción muy rica del contexto local. Pero en este momento es importante de crear una visión global. Tengo la pregunta primera y perdóname por mi lenguaje porque ¿entiendes? Primero es que ¿qué es las conexiones nacionales e internacionales para proteger las redes de medios comunitarios en los opiniones de ustedes? Y doce, ¿qué son los más importantes recursos para nosotros para fortalecer las redes? Y trece, ¿qué son los recursos? Es por ejemplo, necesitamos escribir al gobierno de España, necesitamos dar ayuda al radiobilengue, no sé, pero ¿qué son los recursos muy importantes en los contextos nacionales? Sí, pero primero es ¿qué son las conexiones más fuertes para las redes? Para nosotros promover y circular y describir. El segundo es ¿qué son los recursos muy importantes en este momento? Y trece, ¿qué son los recursos inmediatamente para nosotros para ayudar a ustedes? Sí, es claro? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y otras...? Sí, hazlo en inglés, porque hay que formar... Ok, nadie puede entender mi bad español en inglés, en español. Ok, para aquellos de ustedes que no entienden mi idioma en español, no entienden mi idioma en español, voy a repetir. Ok, lo que dije es que hay un montón de similares, un montón de similares, un montón de similares, pero uno de los grandes problemas para nosotros, como investigadores y activistas en la comunidad media, es que nosotros sabemos que algunos de los experiencias son similar en términos de nuestra capacidad para hacer autónomos media, pero a veces nuestra investigación es muy específica, muy local, muy micro. Y es importante, especialmente en este contexto, no digo esto en español, pero en este contexto en el contexto de moving to the right, um, to figure out how we can create networks of support, networks of research, um, and support the existing connections. So, my first connect, first question was, what are the best, uh, networks, uh, that we can support in terms of, uh, in terms of, uh, of your context and the international context? The second question was, what are, what's the best kind of research that we can provide? Uh, and what questions are, in what projects? And the third was, what's the immediate kinds of resources that you each need in terms of, uh, uh, petitions, or, or support, or articles, or promotion, or whatever? Is that... Can I go to the finish for sure? Um, how about you? Well, one of the things, uh, I was talking to Ambaro was telling me about this documentary she, uh, she, uh, she found about how the similarities between the indigenous populations in, uh, Mesoamerica and North America, and of course, uh, when you talk about indigenous migrants, especially in my topic, is, it can't be local, right? Um, one of the things that I am finding out in the discipline, and, um, in the, I would like to start talking about the discipline of communication. Uh, I always get this fossil look, uh, especially in the Anglo, Anglo-speaking world, in the English-speaking world, that, you're an anthropologist, right? Because you study indigenous people, you get them. Um, it's like if our discipline doesn't use anthropological methodologies, right? It's, it, it's, they are frowned upon, we are marginal, and they don't understand us, right? They, we understand them, the mainstream, but we tend to be in spaces like this, which are, which are marvelous, right? I, I, I like it, but the main, what they did, what they did, uh, to us, right? Um, and something, uh, something we probably have to do, uh, is, is try to bring those concepts, uh, to, uh, to be more cosmopolitan or, or, or discipline in general is very close-minded. Uh, bring more things like that, right? Disciplinarily to understand, uh, to understand these things. I think, uh, um, por me, I um... I think, um, yeah, I think um, I'm gonna explain$ing sounds with Spanish. I think, um, um, I'm, I think, um, 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 uh, I think, um… indígena, que no son cuestiones locales, que son cuestiones que informan, no sé, la cuestión del medio ambiente, esa ciudadanía cosmopolita basada en prácticas ciudadanas transnacionales, ¿qué más quieren? ¿No? Pero porque son grupos indígenas y porque nos hemos maleducado en esas universidades que nos han creado como europeos en México y en Colombia. ¿No? Tenemos también que hacer algo, creo que es importante empezar a romper, tú lo has dicho muchas veces en lo que escribes, lo he dicho también, muchos de nosotros le hemos dicho comunicarnos más. La cuestión de que preguntaba sobre qué hacer para ayudar a las personas, muchos de nosotros también somos activistas, many of us are also activists. I, something that I was always curious about was in the indigenous organizations, the things they do, they do with very, very little resources and they seem very, very, very big. Why? Because they have something called tekio, which is mandatory, it's not, it's mandatory community work. If you want to be a citizen of your community, you have to do work for your community. Otherwise you're not a citizen of your community, right? Or you have to do that. So we can try to find ways, I've been thinking about bringing that concept even to mainstream education research, to do practices of tekio, right? Even in my classroom, even in how to be an activist and a scholar. And also practices of communality, like gelagensa. Many mediated practices are not necessarily media practices, they're not radio programs, they are festival, right? In Los Angeles, this month, is the mes de la herencia guaxaqueña, en Los Angeles. La comunidad guaxaqueña logró el mes de la herencia no mexicana, no hispana, guaxaqueña, la guaxaqueña, que es de la herencia guaxaqueña, entonces la guaxaqueña, que es un festival cultural muy colorido, que quizá en 5 o 10 años vamos a tener una película de Disney, porque está en Los Angeles, y el festival, entonces van a ser como poco, como Día de Muertos, pero van a ser, todo esto, es importante pensarlo, pensarlo comunicativamente y pensarlo en términos de recursos. Muchas de estas organizaciones utilizan, por ejemplo, el Title VI para hacer programas para sacar pecas y recursos del Estado norteamericano, para fomentar programas de interpretación en lenguas indígenas, en las cortes y en las cuestiones de migración, todo esto. Si hay recursos, pero también creo que tenemos que hacer una labor más como de redes, como de entenderlo, entender que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo en una cosa muy importante y es que la comunicación no son los medios. Los medios son el soporte para ayudar a visibilizar, a hacer más resonante, más amplio el mensaje. Entonces, no estoy diciendo que los medios comunitarios no son importantes, por supuesto que son muy importantes, pero creo que las redes que se tienen que ir construyendo van no solo en función del carácter comunitario indígena de un medio, sino de las temáticas que se tienen que trabajar y visibilizar en esos medios. Y en el contexto de la derecha neoliberal extractivista, por acumulación y desposesión que vivimos, para mí ese es un tema fundamental, que creo que hay que construir la minería, las empresas eurídicas, los monocultivos, las agroindustrias, los desarrollos turísticos, la gentrificación, están en todo el planeta, desde todo el planeta. Entonces, yo diría que una de las redes muy importantes tiene que ver con eso, porque ahí además se pueden expandir las formas de vinculación que no se amplian solamente en el medio comunitario, o en la radio comunitaria, o en el proyecto de televisión por internet, o en la revista barrial, sino que es el tema de la defensa de un barrio, que es el tema de la defensa de una comunidad, que es el tema de la defensa de un río, que es el tema de la defensa de una forma de vida. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es entender que todo está interconectado, que todo está tejido en una misma trama y que no podemos seguir reproduciendo el modelo de pensamiento colonial europeo-occidental de compartimentalizar y dividir. Y el problema de la Amazonía es de la Amazonía. Yo vivo en Europa, o yo vivo en África, y que me importa el Amazonas. Evidentemente, tenemos que entender esa interconexión y hacer de esos temas comunes para poder crear esas redes y generar esos recursos. Que los recursos, evidentemente, en el mundo que vivimos, las condiciones materiales para la subsistencia de la vida son importantes, pero no tendrían que ser todas monetarias. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer también en términos de prestar atención, donar parte de tu tiempo a prestar atención y enterarte de lo que sucede en algún otro lugar, en otra parte del mundo. Hoy en día, con la Internet, que tiene muchos vicios y problemas, y es capitalista y capital y todo lo demás, pero no importa si la herramienta, hay mecanismos para, es lo que tenemos, hay herramientas para eso. Por ejemplo, escuchar una radio de indígenas migrantes de San Diego en tu ciudad y enterarte de qué hablan y qué dicen. Generar, muchas de las redes sociales funcionan o obtienen más beneficios en función de likes, de entradas, de magustas, de seguimientos a páginas. Y además, toda una dimensión, yo creo que de ahí se puede mover a una dimensión de articulación legal, esto que tú planteaste, que es un marco europeo de comunicación comunitaria. Las legislaciones de los distintos países, todas han hecho la misma trampa, todos los países hemos caído en la misma trampa. Ya tenemos la ley, la ley me obliga ahora a pagar una cantidad monstruosa o me obliga a tener un equipo que es imposible conseguir, o me obliga a tener, como soy comunitaria no puedo tener ningún tipo de ingreso, claro, porque lo comunitario vive del aire, evidentemente, no tiene nada. Entonces, esas, se pueden ir generando como esas vínculos, pero yo creo que el punto fundamental es entender que todo está interconectado y que los temas sobre los cuales estamos discutiendo en estos tipos de medios son los temas que son fundamentales para mantener la vida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En los temas que son relevantes para estos sustanando la vida, básicamente, y hay muchas cosas que podemos hacer en términos de ook inter samen 1990 o económicos, lo que tenemos que llevar, lo que tenemos, lo que tenemos por internet, o si tenemos la oportunidad- Maybe cual shopícula, por ejemplo, vamos a ir a unibes, una surge, a ir a una reunión, a ir a una pandemia, ir a unat NamaSt opens y que ethnob mastery, Make them relevant. Say, hey guys, we're really content. I'm here. I'm from a different country. I want to know your experience. Maybe they can share mine and we can learn something. And then create a link and then do something. And yeah, that's it. I just want to link what Claudia is saying. I propose to understand community radio, not as a media, but as a music project that includes media as part of the movement. So if you see that like this, I agree with everything they have said, but I want to point out something that is not very nice, but this is reality. You have to accept that communities have conflicts and have patience inside and that they are not beautiful and they don't have that too all the time. Because if you start from that point of view, you will be wrong all the time and you will never understand what is happening really in the grassroots of community. So this is part of the problem that we have to learn with them. If we are interested in this topic, we have to become part of it too from our own position. We have to reflect about who we are and who are them and how can we share things. How can we make this knowledge dialogue that we are trying to position, but it's not very finished as a concept. And so coming from that we have a lot of networks, international network, community radio, and AMAR, in Colombia, in Latin America. y han estado en la asamblea de Marte en 1984, en la segunda reunión en Vancouver, creo que la gente ha hecho un montón de cosas muy importantes, porque cuando trabajas y compartas cosas, siempre está haciendo algo importante. Pero por otro lado, también he tenido la experiencia que, como un muy importante network, presentarles para cooperación, y lo que hacen después es tener un problema, no la solución. Porque hay algo en la realidad, no sé exactamente, pero quizás necesitamos mucha investigación, muchas gracias, Dorothy, porque ahora podemos llamar a los papers, para la investigación de todos nuestros estudiantes, al menos llamar y saber qué pasa ahí. Siempre dicen que no tienen fondos. Esto es un problema muy perverso. Tienen que pagar las tasas, tienen que tener una tasa en tecnología y la producción, pero ¿dónde viene el dinero? Es una pregunta, no sé. Puedo decir que para algunas estaciones que estoy involucrada, pero no para, sabes, para un global o un general, necesitamos mucho más información, conocimiento. Es una contribución que podemos hacer desde las universidades en eso, ¿cierto? En cómo indagar sobre fuentes de información y cómo ellos pueden usar mejor lo que tienen. Because they're all contradictions, sus propias peleas interiores, que muchas veces no se resuelven, ¿cierto? Algunas veces son nuestros maestros, de nuestros, de cómo ellos resuelven sus problemas. Y no siempre. Y ahí es donde hay, donde yo creo que podemos encajar en esos temas. Para terminar, yo creo que esos movimientos sociales que están en la base de las community radios, ¿cierto? Deberían tener una voz en las universidades también, no mediada por nosotros. El amor de ellos. ¿Cómo creamos las condiciones desde desde, 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 desde stuff in the university to involve them in our researches? Then we have to stop considering them our objects of study. We, we have to invite them to start the researches with us. Y producir nuevas experiencias para mirar, quizás sea algo que deberíamos hacer. Como en los años 70 y más recientemente algunos jóvenes investigadores se han centrado en los nuevos medios ciudadanos creados a partir del 15M, pues los medios comunitarios no han sido parte de la agenda académica de las universidades. Como no hay aquí catedráticos universitarios, puedo decir que la investigación en medios de comunicación en España deja mucho de desear. Yo estoy hablando de España, no de Brasil, ni de otras comunidades. Pero digamos que la investigación deja mucho de desear, en general. O sea, hay grandes excepciones, hay tesis escritas sobre comunidades participando en medios comunitarios, estudios de casos concretos, muy potentes. Pero realmente, si tú miras la academia, el trabajo académico, los medios comunitarios no hemos formado parte de ese discurso. Ni hemos sido considerados de suficiente interés como para hacer estudios sobre nosotros. Lo cual a mí me parece una actitud muy soberbia por lo que ha hecho. Por otro lado, también me parece muy soberbio el utilizarlos como objetos de investigación, como objetos que van por las calles y a los cuales observamos, criticamos, juzgamos y escribimos directivamente o no sobre ellos. Y creo que hay algo que me gusta mucho del trabajo que ha desarrollado. Que se ha desarrollado RICAP hasta el momento. Que es establecer un diálogo de tú a tú, desde un punto de vista relacional, horizontal, de respeto mutuo, entre el sector de medios libres y comunitarios. No solo radios y televisiones, sino que hay que pensar también en otras maneras de expresión. Vídeos participativos, etcétera, que están surgiendo, vídeos cooperativos. Y desde RICAP se ha intentado establecer un diálogo para construir una agenda de investigación común. Es decir, preguntar también o hacer investigación también tratando de dar respuestas a las preguntas que tienen los medios comunitarios. Y a las necesidades de conocimiento que tienen los medios comunitarios. Y preparando la intervención de esta mañana, yo identifiqué cuatro grandes lagunas de investigación que tenemos hasta el momento. En primer lugar sería el qué papel de aprendizaje social, qué papel de aprendizaje, de alfabetización mediática, desarrolla en los medios comunitarios. En Europa, principalmente en España, la investigación sobre alfabetización mediática y educomunicación se desarrolla en contextos institucionalizados, como escuelas, como universidades, como institutos. ¿Qué tipo de aprendizaje social surgen en los medios comunitarios? Y sobre todo, ¿qué aproximación teórica llevamos a ellos? Porque a lo mejor tenemos que empezar a cambiar y las aproximaciones teóricas de la comunicación clásica no nos valen y tenemos que empezar a incorporar teorías del aprendizaje social, teorías del aprendizaje long-term learning, teorías del aprendizaje adulto o teorías incluso del aprendizaje informal. ¿Cómo surge? Y lo interesante no es mostrar sólo qué ocurre, sino qué contextos, en qué contextos ocurren, en qué condiciones ocurren y cuáles son los límites. No vayamos a idealizarlos tampoco. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero los contextos y los procesos, las condiciones son muy significativas. Porque si identificamos que surgen estos procesos de capacitación mediática autogestionada, podemos además promover aquello. Pero podemos promover aquello siempre y cuando sepamos cuáles son las condiciones duras. No todo vale. En segundo lugar, otra línea de investigación, es el análisis entre la relación de los medios comunitarios y las comunidades locales. Es decir, ¿qué papel cumplen los medios comunitarios o desarrollan para el adquirimiento de las lenguas locales, de las lenguas minorizadas o minoritarias, las culturas propias? Especialmente como un contramensaje a toda esta política de concentración mediática que está surgiendo, que existe en el mundo y que estamos viviendo en España. Nos estamos quedando sin medios de comunicación locales que nos informan sobre las noticias que nos interesan de nuestra propia comunidad. Nos estamos quedando sin ellos. Ahí el papel de los medios comunitarios no es fundamental. Pero he leído muy pocos artículos que analizan esto. Ya no solo en el contexto español, sino en el contexto europeo. Sí hay más en el contexto latinoamericano. Hay mucho más, pero aquí no. Tendremos que también incorporar esas perspectivas. No ser simplemente, aplicar simplemente el pensamiento europeísta. Y por otro lado, hay que incrementar también el conocimiento sobre las condiciones de existencia de los medios comunitarios. Identificar aquellas barreras que están surgiendo. Sobre todo identificar y ayudar a identificar los potenciales drivers, soluciones o potenciales líneas de mejora que ellos puedan desarrollar también. Esto es muy fundamental. Cuestiones internas también, de desarrollo interno, de participación interna. Identificar aquellas buenas prácticas, pero también aquellas prácticas internas, públicas, que nos cuesta incluso reconocer a los propios medios que existen, pero que pueden ser condiciones para la desaparición de esos medios. Y finalmente, la cuarta línea de investigación también parece que también falta.